Bueno chicos y bienvenidos a un nuevo vlog, vídeo, como lo queráis llamar Hoy vamos a hacer un decluttering y es que, bueno, mirad como tengo la habitación ahora mismo Así está la cama, por ahí tengo a Megan, por aquí tengo la silla con toda la ropa Por ahí hay otra silla con más ropa, que no sé si podréis ver Toda la silla esta y bueno, toda la cama Me he hecho un desastre porque además también tenemos que cambiar las sábanas Y aún hasta que no quite toda la ropa no podemos hacer la cama bien hecha Que voy a poner las sábanas que me pedí en Michelle para esternarlas, que ahora tengo lavaditas Y bueno, estaba haciendo el decluttering, estaba en realidad sacando toda la ropa para ver lo que quiero y lo que no quiero Porque voy a enviar ropa a mi colette Hace nada os traje un haul de mi colette y os dije que posiblemente me atrevería a vender Y es que tengo muchísima ropa, la tengo toda en el trastro, la ropa que ya no quiero Y es que quiero sacar cosas del trastero, quiero organizar el trastero Y hay mucha ropa mía que no sé si quiero o no quiero Así que me he planteado vender en mi colette Me da igual si recibo 10 euros por toda la ropa que envíe como si recibo 5 La realidad es que ya no quiero esa ropa y voy a deshacerme de ella Estaba haciendo un pequeño cambio, estaba haciendo el cambio de armario en realidad Porque voy a sacar ya toda la ropa de invierno Aunque la ropa más gordita no la voy a dejar en la habitación Sino que voy a tenerla aparte porque la realidad es que no está haciendo frío Ya estamos en octubre que no os he dicho la fecha Pero hoy creo que es 6 de octubre Así que en teoría tendría que hacer ya frío o por lo menos algo de frío Y no está haciendo frío Pero yo no voy a salir en la calle ya como si fuera verano Así que lo que voy a hacer es retirar todo lo que son pantalones, faldas, vestidos cortos Y muy veraniegos porque eso sí que ya no me lo voy a poner Y todo lo que son camisetas cortas, voy a dejar también algún pantalón corto por si acaso Pero prácticamente voy a hacer el cambio de armario Dentro del cambio de armario lo que voy a hacer es un decluttering ¿Por qué? Porque tengo muchísima ropa La realidad es que ya me agobia tener tanta ropa Y al final es que es ropa que guardo por si acaso Y al final todos los años me pasa igual La tengo por si acaso y al final no me la termino poniendo Así que voy a retirarla porque es que de verdad lo necesito Y este año partimos de que solo tengo el armario de mi habitación Que es el armario grande que tenemos aquí Y una cajonera Como Megan sigue durmiendo con nosotros no puedo comprarme ahí Porque la idea también era comprarme como una cajonera chiquitita Para poner lo que son cosas pequeñas tipo bufandas Bañadores que aún quiera guardar en invierno por si acaso Tema de ropa de deporte y cosas así Cosas que no ocupen demasiado Y bueno, de momento el tema de la cajonera De ahí, de al lado de mi cama O sea, de al lado de mi parte de la cama No va a poder ser porque de momento tenemos la cuna La cuna ocupa muchísimo Así que bueno, de momento lo que voy a hacer es A pasarme en el armario grande Que es este que está abierto Y la cajonera La cajonera de momento no la voy a tocar Porque aquí tengo ropa de deporte Que aún voy a mantener Tengo alguna chaquetita, alguna cosita Y alguna camiseta gordita tipo lana y todo eso Que de momento no voy a guardar Que bueno, es lo que me llegó ahora O sea, lo que me he pedido ahora Y lo que sí que voy a hacer es Organizarme ese armario A día de hoy lo tenemos así El armario lo tengo así Tengo por ahí lo que son Todas las bolsas Tengo la ropa guardada Por ahí tenía dos Que la he sacado Que es una blanca Y la otra que ya la he sacado también Que la tengo ahora mismo Ahí encima de la cama con un globo Porque estaba jugando de bien con Megan Y el armario lo tenemos así He dejado cuatro cosas Lo demás ya lo he retirado para poder guardarlo La blazer Y bueno, cosas varias De invierno ya Y luego por aquí tengo Todo lo que son cajitas Porque quiero organizarlo En esas cajas que me pedí de Ikea Y por ahí tengo otra caja Y por ahí están las otras Así que nada Eso también voy a intentar Ordenarlo y ponerlo todo En cajitas por aquí Y en los cajones Sí que lo que tengo Son pantalones así De tela finos Que sí que son largos Por ahí tengo cosas mías varias Por ahí no tengo nada Que la idea también Es ponerlo así Ponerme en lo que son Estas camisetas más finas Y ponerlas en cajitas también Luego en la parte de abajo Tengo los pantalones Más gorditos Vaqueros Y de este estilo Pantalones más gorditos Por así decirlo Y en este último cajón He metido todas las camisas De manga corta Que eso también voy a hacer De clutering De todo lo que hay aquí Para lo que no quiero retirarlo Venderlo O lo que sea Y nada Esta es Mi objetivo del día Organizar lo que es La parte de este armario Por lo menos Que quede bien Poniendo Aquí tengo ya Las camisetas Más gorditas De manga larga O sea Blazers Y ahí tengo los vestidos Luego voy a poner En esta caja Lo que son La ropa de verano Que ya quiero retirar Por ahí tengo más camisetas Que esas estaba viendo A ver si me las quedo o no Y luego En estas cajitas De aquí Lo que voy a poner Son estas camisas finas Son más estilo camiseta Aunque no son de botones Pero bueno Voy a ponerlas todas aquí Ahí hay dos pantalones Que los pantalones Seguramente los ponga En otra caja de estas Y aquí tengo dos cajitas más El objetivo de hoy Por lo menos Es terminar un poco La habitación Recogerla Y que quede un poco Más o menos Recogido por así decirlo Y todo lo que tengo Por aquí suelto Por lo menos Guardarlo Y os digo que la idea También era tener una caja Para poder guardar Ya lo que voy a retirar Porque es que ya no sé Ni dónde meterlo Tenemos un armario libre Pero ese armario También quiero ocuparlo Con todo lo que tenemos Debajo del sofá cama Que el sofá cama También vamos a retirar Un consejo que os doy Es que os compréis esto En Shane Amazon Donde las encontréis Perdóname Porque creo que se escucha Que ahora Megan Está viendo la tele Viendo dibujos Por lo menos Que nos dejo un ratito Hacer cositas Bueno Esto lo venden en Shane Viene súper bien Para colgar Varias cositas En uno No ocupa tanto Como si las colgáramos Cada uno en una percha Porque va así Como en vertical Así que nada Lo recomiendo mucho Por si queréis agarrar Un poco de espacio Por si no disponéis De mucho espacio De mucho armario Lo recomiendo Es muy baratito La verdad Y también había Muchas opciones Muchas otras opciones Y nada Lo que voy a colgar aquí Son pantalones cortos Que aún voy a tener Como este tipo De pantalones cortos Y de polipiel O tipo las faldas Que tengo También voy a dejar Algún vaquerito Nada Esto aquí Que no ocupa mucho Y lo puedo tener colgado Y como el truco De mi armario Es que ahí tiene Un pequeño Pantalones al fondo Ahí lo que voy a meter Son todas estas cosas Para que luego Queden ahí escondidas Y no se puedan Y no se vean Bueno chicas Hemos hecho Como que Una horita y media Casi de Habitación Más o menos He dejado un poco La cama libre Ahí tengo la bolsa Que voy a guardar Y la silla Así que esta Me queda Que está toda llena Con las camisas Más gorditas Que eso no lo voy a hacer Hoy Porque no me quiero Agobiar más Ni me quiero Volver aquí loca Porque si no es Mal Porque lo voy a retirar todo Y ya está Y bueno Por aquí también Se han quedado Aquí varias cositas Que esos son Los outfits Que me voy a poner Esta semana Los looks Y luego Esa camiseta blanca Que no se que voy a hacer Y bueno Más o menos El armario Os lo enseño Como se ha quedado ahora Pero más o menos La habitación Está ordenadita El armario Se ha quedado así He puesto aquí Todos los vestiditos Que tengo Creo que de ahí Algunos seguro Que voy a retirar Porque de momento Son los que He podido sacar Pero seguro Que alguno de estos Voy a retirar Camisetas Chaleco Y hay una blazer Y una faldita Luego por ahí Hay más vestiditos Para que no se vieran Luego aquí Tengo todo lo que son Cajitas Tengo las medias Ahí hay un Detrás hay una bolsa O sea una cajita Que con ropa Que tengo ahí De momento Que no se que voy a hacer Con ella Aquí tengo más cajitas Estas dos No van a ir aquí Las voy a quitar Pero bueno Como estaban vacías Las he dejado aquí Luego ahí hay Los pantalones Y falditas Los también Los voy a dejar aquí Y camisetas De botones Que he colgado aquí Porque además Es que aún me faltan Los pantalones Por colgar Que creo que irán aquí Y nada Y para poder tener Un poco esto Abierto Y que se vea Y luego los cajones Si que no he hecho nada Solamente he puesto aquí Lo que son las cajas Y ya está Y ya No he hecho nada más Vamos a dejarlo ya por hoy Voy a subir al trasero Para ver la ropa Que quiero retirar ya De por sí Y poder hacer La caja Para enviársela A mi colección Que ahora luego Os explico Como lo hago yo Que bueno He leído En la aplicación Porque me la he tenido Que descargar Y he leído Que simplemente Pues pongas El número de prendas Tampoco es que Haya entrado Porque no se podía Ponía que ya Tenían muchas prendas Así que nada Simplemente le das ahí A vender Y luego supongo Que habrá algún botón Lo que pasa que por ahí Ya no Ya no me dejaba más Pero bueno Creo que supongo Que le das a solicitar Hoja de recogida Luego te pide El número de El número de prendas Que hay y tal Y tienes que pagar El envío Que creo que son 2.99 O 3.99 Una cosa así Pero bueno Estas dos sillas Si que las voy a quitar De la habitación Para un poco Que este espacio Un poco Que este espacio Este libre Y ordenarla un poco Que bueno Aún tengo mucho Pero bueno Como esta semana Tenemos vacaciones Tenemos 3 5 días de fiesta Por lo menos A ver si aprovecho Y la habitación Si que Me hago el cambio De armario total Y puedo tener Puedo visualizar Un poco De paz En esta habitación Que creo que al final En la organización O como Va a estar Organizado Y todo el armario No va a ser así Porque creo que las Camisas más finas Las voy a poner en el cajón Y las camisas más gorditas En lo que son las cajitas Así que bueno Eso ya lo veremos Conforme vayamos Viendo cositas Pero bueno Dejamos hoy Dejamos el De gluten Organización de armario Y nos vemos El próximo día Continuamos con el cambio De armario Hoy es jueves 10 de octubre Hoy tengo fiesta Me he cogido estos dos días Porque bueno Ayer fue el día de la comida Valenciana Fue festivo Así que me he cogido Estos dos días Para Organizar Mi casa Continuamos con el cambio De armario Y ahora estoy sacando Todas las bolsas Todas las cajitas Que tenía De ropa Guardada De invierno Para De momento Lo que he hecho Ha sido vaciarlo Todo lo que había ahí arriba Esta ya es una bolsa De verano Que tengo que etiquetar Para saber lo que hay ahí Que son vestidos Camisas de tirantes Pantalones cortos Cosas así Luego He empezado también A sacar Los pantalones cortitos De De mi pareja Para también Sacarlo Y también Ordenarle un poco Lo que es su armario Y bueno Encima de la cama He puesto He abierto Una bolsa Para poder utilizarla Para meter Lo que es la ropa De invierno O sea La ropa de verano Que ya la tengo aquí Que también La voy a guardar Que ahí lo que tengo Son Es camisetas de deporte O sea Ropa de deporte Camisetas cortas Que tenía Aunque he dejado algunas Por si acaso Pero bueno Ya prácticamente Las he guardado todas Y ya Encima de la mesa De la cama Lo que tengo Son cardigan Ropa Sudaderas Ya es que creo que Ya es lo más gordito Lo que me queda Porque el cambio de armario Lo terminaremos Entre esta semana Este fin de semana Así que quiero dejarlo Todo listo Y bueno Lo que también estaba haciendo Iba a coger una silla Cuando me he acordado De empezar a grabaros Continuar grabándoos Lo que era el decluttering Y lo que voy a hacer Es Bueno Más ropa Que No puedo tampoco Utilizar esa silla Porque bueno Es que ya no sé Ni dónde poner La ropa Creo que ya Voy a empezar Incluso a ponerla En la cuna De Megan Para Porque es que De verdad Es que no tengo Mucha ropa Y sobre todo Ropa de invierno Y bueno Lo que voy a empezar a hacer Es a hacer como Diversos montones Para ropa Que ya sí que voy a retirar Que ya no quiero Que no Se va Y ropa que No sé Y ropa que sí que me voy a quedar Aunque sean sudaderas Las sudaderas voy a ponerlas En esta cajonera Para tenerlas Pero Obviamente Las sudaderas o jerseys De lana No voy a ponerme Como nos vamos de viaje Posiblemente Me los tenga que llevar Porque nos vamos a un sitio Donde hace Bastante frío Así que posiblemente Me lo lleve Pero bueno Voy a sacarlo ya Ya tengo ahí ropa Que ya no quiero Que voy a retirar Y a ver si puedo Terminarlo antes de irme Y por lo menos Sacar ya la ropa Y lo que es Dividir en varios apartaditos Y tener claro Esa ropa Que es En mi vida Y que pinta En mi armario La cama Por lo menos La tengo un poco Despejada Por así decirlo Aunque Lo que es la parte del suelo No Pero bueno Más o menos Voy bien Aquí tengo Todo esto Lo voy a retirar Ya sí O sea Estaba pensando Pero voy a retirarlo todo Y ya está Aquí tengo todas las sudaderas Que de momento Voy a dejarlas ahí Para guardarlas O en el último cajón del armario O directamente en la cajonera Aquí tengo una bolsa Aquí tengo dos bolsas Aquí que bueno Voy a continuar poniendo Más vestidos No tengo muchos más Tengo solo estos Y ahí voy a poner Lo que son Pantalones cortitos Que utilizo también En invierno Aquí lo que voy a hacer Es poner aquí detrás Que no se ve Bufandas y todo eso Que es lo que menos Utilizo Aquí voy a poner Creo que O una pila O voy a ponerlo En estas cajitas de aquí Los jerseys Que tengo En esa silla Que ahora pues como que Tampoco voy a utilizarlos Y es lo que más Menos utilizamos ahora Aquí tengo medias Pero creo que las voy a poner En un cajón Para utilizar también Esta parte de aquí Y bueno yo creo que Con las dos cajitas Esto lo tendremos Cubierto Lo que es esta parte Las camisetas de manga corta Las tengo ahí Que las voy a dejar aquí Y en el cajón Lo que voy a poner Son estas camisas finitas Que estoy ordenando Por colores Aquí va todo lo que es El color blanco Y aquí todo lo que son Colores Que no hay muchas más Así que Creo que este cajón También me va a caber Todas las En esta parte de aquí He dejado ahí Dos camisetas Pero también La idea era poner Jerseis Creo que voy a poner De momento los jerseis Menos gorditos Me van a caber aquí Y las sudaderas ya En la otra cajonera Así que nada Más o menos Está bastante bien Mi armario Ya os digo Que tengo aún Muchas cosas Por retirar Por ver si quiero O no quiero Pero bueno Por lo menos Me quito bastante ropa De encima La verdad Y aunque me queda Ya bastante ropa Pero la ropa que me queda Aún me queda Elegir Que es lo que me quedo Y que es lo que no Así que nada Lo dejamos por ahora Y continuaremos esta tarde Con el cambio de armario Bueno chicas Ya por fin Terminamos El cambio De glúterin De armario Tengo por aquí La habitación de Megaton Lo que no quiero Que bueno Es para hacer fotos Ver si lo quiero Subir a Vinted O si lo quiero Llevar a Mango Que también tengo Una bolsa de ropa Para llevar a Mango Que lo más horroroso Que ya no lo puedo vender Lo voy a llevar a Mango Y ya está Y bueno La habitación Por fin Está terminada Ahora os enseño Como la tengo Y el armario también Lo único que me queda Mañana Que es viernes Para terminar Lo que es Cambiarle Lo que es el armario Y cambiarle la ropa Que ya le he quitado Todo lo que es De verano Lo más De verano Por así decirlo Y luego también Bueno la cajonera También he metido La ropa Los pijamas Ropa de deporte Las cardigans También las he metido ahí Y algunas camisetas Las últimas que me cogí También están en la cajonera esa Que esa cajonera La idea también Es coger una más anchita Y ponerla Lo que es en esta parte Y también Que sea de color blanco Y bueno Lo importante Os enseño Como ha quedado Mi armario Que de momento Está así Os digo de momento Porque supongo Que me compraré ropa Retiraré ropa Y todas esas cosas Así que nada Os enseño el armario Así es como estaba mi armario Ahí se ha quedado todo esto vacío Que de momento No voy a poner nada Porque de momento Pues no hay nada Y lo que tenemos en el armario Como os he enseñado antes Esto se ha quedado tal cual Aquí tenemos todo lo que son vestiditos Hay algún pantalón Alguna faldita Y alguna chaquetita También por ahí Luego también Ahí hay pantalones Y falditas Más en la parchita esta En la parte de dentro Creo que esto no os lo he enseñado antes Pero bueno Ahí detrás hay perchas Que no sé dónde ponerlas Hay jerseys Más gorditos Y aquí hay Toda una torre de jerseys Que no sabía dónde ponerlas Aquí Así que se han quedado Aquí los jerseys Aquí hay una sudadera Que no sé tampoco dónde ponerla Aquí hay medias Y hay un chalequito Y luego En la parte que no se ve La parte de ahí detrás Están las bufandas Que no las podéis ver Pero bueno Es lo que menos voy a utilizar Y aquí hay dos pantalones blancos Que no me cabían debajo Y pantalones así más finos Una falda También hay un vestidito Y bueno Un poco pues Lo que no se ve Pues para tenerlo ahí Que no sé si esto se va a quedar O sea la parte de las perchas Se va a quedar así O voy a doblarla Para que se pueda ver Lo de abajo Pero bueno De momento Y nada chicas Por lo menos hoy terminamos Tengo por aquí una percha Porque iba a subir cositas a 20 Pero lo voy a hacer ya mañana Porque se me está yendo la luz Y nada Este de momento Ha sido el cambio de armario Como os digo Conforme vayamos Voy a cambiarlo Vamos a hacer retoques Vamos a sacar Vamos a meter ropa Pero bueno De momento Toda la ropa que tenía de invierno La he guardado Ya la tengo guardadita Y por lo menos Hoy terminamos El cambio de armario Y nada Que espero que os haya gustado Este cambio de armario Que ha sido un poco Express Por así decirlo Aunque me ha costado La verdad Que casi una semana Contando Todos los días Que he estado Pues cambiando Quitando Sacando Y todas esas cosas Y nada Y espero que os haya gustado El vídeo Espero que os animaros También a haceros el cambio de armario El de cluttering Sacar ropa Cosas que ya no necesitéis Y un poco pues sacar Trastos de vuestra vida Que no necesitáis Y nada Que nos vemos la semana que viene En un próximo vídeo Y espero que estéis todas Súper bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!